Audio libro. El honrado leñador. Había una vez, un humilde leñador honrado y bueno, que después de trabajar duramente todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con su familia. Por el camino, se dispuso a cruzar un puente pequeño, cuando de repente, se cayó su hacha en el río. Guión, ¿cómo haré ahora para trabajar y poder dar de comer a mis hijos? exclamaba angustiado y preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hambre apareció desde el fondo del río una ninfa hermosa y centelleante. No te lamentes, buen hombre. Traeré de vuelta tu hacha en este instante, le dijo la criatura mágica al leñador. Y se sumergió rápidamente en las aguas del río. Poco después, la ninfa reapareció con un hacha de oro para mostrarle al leñador. Pero este contestó que esa no era su hacha. Nuevamente, la ninfa se sumergió en el río y trajo un hacha de plata entre sus manos. No, esa tampoco es mi hacha, dijo el leñador con voz penosa. Al tercer intento de la ninfa, apareció con un hacha de hierro. Esa sí es mi hacha. Muchas gracias, gritó el leñador con profunda alegría. La ninfa quiso premiarlo por no haber mentido para quedarse con alguna de las dos hachas valiosas. Y le dijo, te regalaré además las dos hachas de oro y de plata por haber sido tan honrado. Siempre es un bueno decir la verdad, pues en este mundo quien es honrado es quien realmente triunfa en la vida. Fin. Gracias por escuchar este audiolibro con Sublime Dream. Suscríbete por favor. Adiós amigo y amiga nos vemos pronto con otro audiolibro. Saludos. Que tengas un lindo día.